He pasado tanto tiempo, esperando este momento, y yo siento el dolor De los errores que me matan, yo no puedo vivir sin su amor Ahora te digo que no entiendas, que por favor me disculpas Que yo quiero decirle que no puedo vivir sin su amor Dale mami regresame, sin su amor, que yo no puedo seguir Sin su amor, y quiero decirle que me matan, yo no puedo vivir sin su amor Dale mami regresame, sin su amor, que yo no puedo seguir Sin su amor, y quiero decirle que me matan, yo no puedo vivir sin su amor Noche en noche, day by day, mami llorando por ti porque yo te falle Así que, por favor baby perdóname, necesito tu amor mami contrólame No puedo vivir if you not with me, no me digas que te vas, que me voy a morir Hay un dolor en be a queen, si no tienes tu king, si tu amor al corazón, yo no puedo seguir Sin su amor, dale mami regresame, sin su amor, que yo no puedo seguir Sin su amor, y quiero decirle que me matan, yo no puedo vivir sin su amor Dale mami regresame, sin su amor, que yo no puedo seguir Sin su amor, y quiero decirle que me matan, yo no puedo vivir sin su amor No puedo más, saber que tú no estás, la maldición que se me mete por dentro Ahora voy a apagar, para ser infiel y ya, tengo celores encerrados en mi pecho No puedo más, saber que tú no estás, la maldición que se me mete por dentro Ahora voy a apagar, para ser infiel y ya, tengo celores encerrados en mi pecho Menitame, tiempo, tiempo, without your love, baby yo estoy sufriendo, without your love Mami yo me estoy muriendo, mi motivación duele, mi movimiento Escucha bien what I'm about to say, it's a real minute claim when you made a mistake Because I had to play a lifestyle stops today, si no me entiendes, then listen while the chorus play He pasado tanto tiempo, esperando este momento, y yo siento el dolor De los errores que me matan, yo no puedo vivir sin su amor Ahora te digo que me entiendas, que por favor me disculpas Que yo quiero decirle que no puedo vivir sin su amor Dale mami, regresa a mi sin su amor Que yo no puedo seguir sin su amor Y quiero decirle que me matan, yo no puedo vivir sin su amor Dale mami, regresame si su amor, que yo no puedo seguir, si su amor Y quiero decirle que me mataron, yo no puedo vivir, si su amor Es una historia presentada por nosotros Yo sé que uno comete errores, pero nunca niego la persona con que tú más quieres Yo le dedico esta canción a toda la persona que nunca le dieron la oportunidad El dúo, magnífico, DTM, controlando la zona El enero, destruyendo la competencia Comenzó, underdog, de reggaetum Gracias por ver el video